¿Cómo estás? Buenos días. Hola Omar, ¿cómo te va? Muy buenos días a vos, muy buenos días a la audiencia y también un poco a la gentil participación de los productores. Bueno Víctor, tenés una linda historia para comentarnos, para contarnos una historia de vida, ¿no? ¿De qué se trata? A ver, no es habitual que nuestras salidas sean con temas de historias de vida, pero en esta oportunidad tengo que contarte un poco la historia de un amigo y que lo hice a lo largo de los años. Sergio Gómez es un mendocino que hace muchos años emigró a España. ¿Por qué emigró a España? Uno de esos chicos tiene el mal de Duchenne, que es una de las enfermedades raras que las personas las llevan y no tienen larga vida las personas que enferman con este tipo de cosas, ¿no? Sergio viajó a España buscando mejor calidad de vida para sus hijos. Allá nació otro hijo que también tiene el mal de Duchenne, ya son dos los chicos que tienen esta problemática y bueno, allí se empezó a trabajar activamente para visibilizar esta problemática de las enfermedades raras que son un índice muy mínimo en el ranking de enfermedades que existen en el mundo. Por eso también cuesta que haya fondos para investigarlas, para tratarlas, porque no son enfermedades que tocan a la mayoría de las personas. En España hay al menos dos institutos que se encargan de la investigación de enfermedades raras y por eso Sergio Gómez apuntó a este tipo de entidades y allí armó una asociación civil que se llama Solidaridad y Esperanza. Solidaridad y Esperanza a su vez armó un proyecto que se llama Proyecto Vida que apunta a la visibilización de las personas o de la problemática que sufren las personas con enfermedades raras no solamente en España sino en el mundo. Hace unos años, antes de la pandemia, estuvo acá en la provincia de San Juan en una cruzada que hizo utilizando, se vino con el ex campeón del mundo en boxeo, Pablo Chacón en bicicleta desde la provincia de Mendoza haciendo una cruzada con lo que te decía en esto de la promoción de las enfermedades raras o la visibilización. También hizo lo propio en una visita que hizo a la provincia de San Luis, también en bicicleta. Y en España, en Europa, hizo una serie de campañas, dos de las más importantes que te voy a mencionar. Una de las que participó fue irse desde España hasta Roma donde tuvo una visita con el Papa Francisco. Lo entrevistó el Papa Francisco y le hizo llegar a la problemática y el planteo y el acompañamiento institucional que puede dar el Papa para este tipo de cosas. Pero hace un par de meses, hace varios meses, a mediados del año pasado, Sergio se planteó la posibilidad de contactarse con Lionel Messi y su esposa para plantearle esto de las enfermedades raras y la problemática que tienen las personas que sufren este tipo de situación. Hicieron muchas gestiones, hizo campañas a través de las redes sociales, a través de Twitter, de Instagram. Escribió una carta a través del consulado español y así sucesivamente se fueron repitiendo acciones. Pero en el último viaje que pudo hacer a París, en Francia, que mantuvo un contacto primero en el día de ayer con Lionel Messi, donde pautaron una reunión para el día de hoy. Y que reunión que hace instante terminó en España, donde Messi recibió esto del planteo que hace solidaridad y esperanza en el tratamiento de este tipo de enfermedades. Y bueno, estuvo reunido con el dirigente. Según cuenta él, según cuenta Sergio, la reunión fue muy interesante. Y a partir de la charla que ha mantenido con el astro máximo del fútbol, van a poder delinear algunas acciones para instar a la investigación de las enfermedades raras. Por lo tanto, es un luchador. Estoy contando la historia realmente de un luchador que tuvo que dejar su patria para convertirse en un activo protagonista para buscar algún tipo de solución o mejor calidad de vida para la salud de sus hijos. Bueno, lo que es capaz un padre de hacer por sus hijos, ¿no? Todo este tipo de sacrificios. Sí, realmente es un ejemplo de vida. Porque Sergio no es ningún profesional potentado. El tipo hace en España, tiene una empresita de pinturería. Él pinta, es pintor. Es un laburante como cualquiera. Y en estos años, las situaciones de su vida, la realidad con sus hijos, lo ha convertido hoy por hoy en un exponente no solamente nacional, sino mundial, en la lucha contra las enfermedades raras y en la lucha para que se destinen más fondos para investigar este tipo de situaciones que le tocan a muy pocas personas, pero que son una realidad que sufren y que a la hora de afrontarlas no hay muchas respuestas. Bueno, qué lindo, Víctor, que nos hayas contado esto, que nos hayas mostrado esto, porque además sirve también como incentivo para muchas personas que están entre nosotros y que tienen este tipo de dificultades y que muchas veces no tienen la posibilidad de que se visibilice todo esto como lo está haciendo tu amigo, pero es una forma también de demostrarlo y de abrir los ojos a los demás para que veamos esas problemáticas y de alguna manera también podamos ayudar, colaborar, aportar. Pero es importantísimo esto que lo muestre porque se trata de algo, como lo decís, es alguien común, no es nadie fuera de lo común que busca la forma de que se visibilice y lo está consiguiendo con este tipo de acciones, por ejemplo, ir a visitar al mismísimo Papa Francisco o a Lionel Messi. Es un tipo que se puso, como dicen por ahí, el carro al hombro para tener o para lograr que sus hijos puedan vivir con este padecer, con esta enfermedad tan complicada, pero vivir un poco mejor y lograr investigaciones que en algún momento puedan traer una respuesta a este tipo de salud, problemas de salud que son tan graves, ¿no? Seguro, seguro. Víctor, te agradecemos por la información, por el testimonio, por ayudar, por aportar y, bueno, para que nos sirva también para tomar conciencia. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes y, bueno, un saludo a todos. Víctor García, desde la redacción de El Sonda con esta historia, ¿no? Historia de vida que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Con estas enfermedades cerradas, ¿eh? Sí, o menos.